Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a tu programa desde el underground. Hoy vamos a atender en el video de Edo a la trófica incontrolable con Traicionera. También tenemos una entrevista que se le hizo con nuestro responsable Kiara Torres, a Javier Batis y a Jafir Hernández. Y tenemos una entrevista muy especial con Jesús de Ramona, aquí estamos en el Café Bariste. Jesús, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Muy bien, muy contento de ser aquí en Tijuana, en mi casa. Y pues vamos a presentar un nuevo álbum la próxima semana, entonces súper feliz y emocionado porque vamos a tocar en un súper lugar como el Marco Disco, ¿no? Y llegando, llegando y trabajando, ¿no? Lo que es la promoción. Cuéntanos un poco más de lo que hiciste el día de ayer aquí en Tijuana. Pues tratamos de hacer como una promoción muy dirigida a los más jóvenes, ¿no? A las preparatorias, a las universidades, a toda esa gente que tal vez no le llegan todavía a nuestra música. Este, pero sí, eso hicimos ayer, fuimos a escuelas y tratamos de promoverle nuestra música para expandirnos un poco con ese público, ¿no? Para que vayan más menores todavía. Así es, porque Ramona está presentando su tercer álbum y es para todas las edades. Entonces, cuéntanos un poco más sobre la grabación, dónde hicieron la grabación, las mezclas, el próximo video también, ¿qué nos va a hacer? Sí, pues bueno, este disco lo grabamos en tres ciudades, ¿no? En Guanajuato, en Pachuca y en Ciudad de México. Este, lo grabamos en un estudio de un amigo que se llama Testa Estudio. Este, luego fuimos también con otro amigo que se llama Kenji y Seiji, son dos hermanos que también graban, ahí tiene su estudio y nosotros en nuestra casa, ¿no? Este, grabamos un videoclip que va a salir a mediados de septiembre. La canción se llama Es difícil volar. El disco completo sale el mismo día del show de Tijuana, que es el 31 de agosto. ¿Y el video está producido por quién? Por una amiga que se llama Alejandra Villalba, ella también es de aquí de Tijuana y pues vive en la Ciudad de México como nosotros. Cuéntanos esa transición, ¿qué pasó? En el 2015 ustedes salen, salen con un video, fueron ganadores también en el 2016 del video. Después de ahí, ¿qué pasa con Ramona? Porque ya no están aquí en Tijuana, ¿verdad? Sí, pues nos mudamos en el 2015, fue como en agosto. Y pues tomamos la decisión porque creíamos que ya era hora como de ir a otros lugares, ¿no? Como en la Ciudad de México te quedas cerca todo lo que es Puebla, Pachuca, Toluca, Guadalajara, pues te quedas 6 horas de camino. Entonces dijimos, bueno, creo que es la mejor opción. Y tomamos la decisión y nos subimos al avión y ya fue como que ya cuando llegamos a la Ciudad de México, fue como órale ya. O sea, ¿qué es lo que sigue? ¿No? A ver, ¿qué fue lo que sí? Ustedes llegaron y ¿qué pasó? ¿No? ¿Qué fue lo que hicieron ya después con la banda? Pues nos tuvimos que adaptar, eso tardó yo creo que unos 5 o 6 meses, porque no sabemos ni por dónde. Primero vivíamos en un hotel que se llama Virreyes, está así sobre Eje Central, que es como una de las avenidas más transitadas. transitadas, pero pues nada, realmente fue como movernos, conseguir amigos, ver qué pasaba, ¿no? O sea, realmente no había tanto un plan así súper enorme de qué es lo que íbamos a hacer, más bien las cosas iban sucediendo. Y ahorita ya llegamos al punto donde vamos a presentar nuestro álbum en un foro de 800 personas y los boletos están vendiendo bien. Entonces, siempre hemos sido una banda que nos vamos poniendo las metas y las vamos logrando, ¿no? O sea, siempre tratamos de lograr lo que nos proponemos. Así es, y la entrada a la radio, porque es bien difícil entrar, una banda independiente y de Tijuana que llega a una ciudad grandísima con muchísimas bandas que van a hacer lo mismo. O sea, ¿cómo entrar a la radio? ¿Cómo fue ese proceso también? Pues, entrar en la radio te refieres como... sí. A todos los medios. Fíjate, nosotros tuvimos la suerte de que tenemos una amiga que se llama Carla Morrison y ella cuando nosotros llegamos nos recomendó con muchos amigos suyos, con Ibero, con Reactor, con este... ¿Cómo se llama esta otra estación? 98.5, no me acuerdo cómo se llama, pero es la... Ah, no recuerdo. Pero bueno, nos recomendó con todas esas estaciones y tuvimos la suerte de que les gustó nuestra música. Entonces, no fue tan difícil entrar, como que ya teníamos ahí un conecte, ¿no? Y cuando tienes el talento y muy buena música, ¿algunas próximas giras? Sí, 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 pues sacando el videoclip, este... ese mismo día vamos a Puebla, pues tenemos una gira por casi todo México para finalizar el año. Pues yo creo que vamos a visitar unas 20 ciudades de México, un poquito más tal vez. Y el siguiente año tenemos la meta de irnos a Sudamérica a tocar, queremos ir a Perú, a Colombia, a Chile y a Argentina. Porque en Perú tenemos bastantes seguidores, quién sabe por qué, pero nos escriben demasiado, así se nos hace súper raro porque... Siempre que ponemos algo nuevo o siempre que posteamos algo en Facebook o en las redes sociales, ahí están escribiéndonos de que ya vengan, ya vengan, ya vengan a Perú, 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 Perú. Entonces como que creo que ya es momento de visitarlo, ¿no? Porque ya van tres años que nos están pidiendo también en diferentes partes de allá de Sudamérica y creo que ya es el momento. Y es lo importante de una banda, ¿no? De que se fijan los fans y qué es lo que le están pidiendo. Ahora, ustedes al momento de ir a otras ciudades, otros países, ¿qué es lo que más representan de lo que es el rock mexicano? Bueno, pues yo creo que es algo muy natural, ¿no? O sea, nosotros tratamos de no ser para nada pretenciosos, ¿no? Como que lo que es, es y punto, ¿no? Y pues yo creo que Ramona se identifica en el rock nacional como una banda sin prejuicios y también creo que lo que tiene de especial es como la psicodelia, ¿no? La psicodelia y como el bolero de México. Creo que es como una combinación que tenemos ahí. Cuéntanos un poco, aquí en Tijuana en el 2014, ¿qué estaba haciendo Ramona en el 2014 antes de irse a Ciudad de México? Pues estábamos ensayando unas cuadras de aquí, de hecho, en la casa de mi abuela. Enseñábamos todos los martes y jueves ahí y pues ya había como un plan ahí de que ya nos íbamos a ir, pero al principio yo lo decía de broma y luego se convirtió en verdad, entonces pues ya, el tiempo ha pasado. Cuéntanos un poco, Ramona, sus principios. ¿En dónde se conocieron la banda? Pues yo estoy de aquí, de La Cacho, ¿no? De esta colonia, Omar, que es el baterista de la banda, antes era el bajista, nosotros dos somos los fundadores de la banda y pues nos conocimos súper chavos aquí en el Mentor, de hecho. Estudiamos juntos, él estaba tres años más, es más grande que yo por tres años y iniciamos como lo que somos ahorita, ¿no? O sea, una banda que quería crear y no hacer ningún cover, no copiar a nadie, ¿no? O sea, simplemente fue como, hay que juntarnos para hacer canciones de nosotros y que sea algo nuevo, ¿no? O sea, porque, y se llama Ramona porque en ese tiempo no nos gustaba mucho que todas las bandas se llamaran en inglés. Como que, no, o sea, pues cada quien, ¿no? Pero queríamos como que algo que sonara mexicano, ¿no? Porque sentíamos que todo lo que representaban las bandas de aquí era como gringo y realmente, pues nosotros no, no es como que tengamos mucho que ver con eso. A pesar de ser una ciudad fronteriza que, o sea, todo lo tijuanense aquí podemos cruzar y sabemos inglés y tenemos muchos amigos, familiares, todo eso. Dices algo muy importante, crear tu propia música y no tocar covers. Es muy fácil tocar un cover y que te aplaudan por él, pero es muy, muy difícil crear tu propia música y que te aplaudan por ello. Y pues muchas felidades, Ramona, en realidad estamos muy súper orgullosos de la banda. Siempre que sabemos que están ustedes, este, cualquier post, que estamos aquí, estamos allá, vamos a hacer esto. Entonces, hey, like, hey, buena onda, buena vibra. Y aquí estamos, ya saben, y pues vamos a estar ahí en el marco de discos abarrotando a la banda. Ya sabes, se lo agradecemos a todo el equipo y pues muchas gracias por apoyar, que por ustedes, este, se difunde mucho mejor nuestra música, no solo la nuestra, sino muchas más bandas. Entonces, pues muchas gracias a ustedes. Muchas gracias, estamos en contacto, nos vemos aquí en el marco de discos. ¡Órale! ¡Órale, carnal! Pues estamos aquí en Desde el Underground, a continuación vamos a un corte comercial y regresamos con la entrevista a Javier Batis y Jafi Hernández. ¡Órale, carnal! ¡Órale, carnal! ¡Órale, carnal! ¡Órale, carnal! Todo el tiempo se ven a salir, y alcanza al fin, y alcanza al fin y alcanza al cielo. ¡Órale, carnal! 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 carnal! ¡Órale, carnal! carnal! ¡Órale, carnal! ¡Órale, carnal! carnal! ¡Órale, carnal! carnal! carnañar! Pero hay algo bien interesante, fíjate, a mí me gusta mucho cómo toca Javier, yo soy su fan desde que estaba chiquito. Pero además yo escucho una estación de radio desde hace mucho tiempo que se llama More FM y ahora lo escucho él en la radio porque él es la voz oficial de esa estación de radio. Cuando escucha la estación de radio dicen, esto es More FM, es la voz de Javier la que está escuchando. Sí, ¿y tú también vas en el Forer Hem? Yo voy a Forer Hem cuando me pida porque soy su amigo. Ay, es que está muy difícil el nombre. Está muy dificilísimo. Muy bien. Sí, en More FM también tengo la fortuna de participar, hablo por ahí, soy locutor de la estación y me gusta mucho porque puedo hablarle a mis amigos y tocar su música. Eso es cierto. Es cierto, ¿sabes qué? Muy importante de tocarle la música a los amigos. Nosotros aquí en Tijuana no tenemos chance de que todas las estaciones nos apoyen, aunque hay un par de estaciones que nos apoyan. Ahorita tenemos una que nos apoya total y completamente. Entonces ahorita poder oír las canciones de todos los músicos que están aquí en Tijuana grabando y eso, que quieren buscar su camino. Entonces esta estación está haciendo la labor especial y efectiva y la muy importante. Ah, ok. Javier, ya me he confundido en los nombres. Sí. Ok. Javier, ¿desde chiquito fuiste celebridad? Sí. Entonces, con razón eres uno de los primeros celebridades de todo México. Sí, bueno, empecé en Tijuana. Lo que pasa es que sí, soy muy bueno tocando y todo eso no debo decir que no. Pero fui muy bendecido porque fui el primero en hacerlo, ¿ves? Lo que estamos haciendo. Fui el primero en hacer esa música. Entonces eso me hizo ser muy reconocido porque no soy el mejor, no me interesa. No juego carreras con nada porque la música no es para competir, es para compartir. Entonces desde niño sé que llevar la música a la gente les lleva alegría, les lleva risa y les lleva buenos momentos, ¿ves? Entonces eso es lo que me encanta. Desde que empecé a tocar digo chistes y digo cosas chistosas para que la gente aparte de oírme tocar me oiga cantar, pero aparte se ría. Me gusta hacer reír a la gente. Muchas gracias, Javier. Gracias a ti, amor. ¿Y tú desde cuándo empezaste a tocar el rock? Yo empecé a tocar la guitarra y a vivir de esto, como Javier, un poquito más después, yo empecé a los 16 años. Y desde esa edad la música me ha dado para subsistir. Y eso se lo digo a todos los que están por allá viéndonos en la tele, la música te puede dar para vivir, hazlo bien, hazlo con pasión, date a respetar por tu trabajo, no regales tus cosas, pero sí dáselas de corazón a quien tú gustes dárselas o cuando sea para una acción de bien. Y yo creo que si hacemos eso todo nos va a ir muy, muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a ti. Gracias a ti. Gracias a ti. Gracias a ti. Felicidades. Esta es Quiero Chakti desde la underground, entrevistando celebridades. ¡DTech appreciated! ¡Si hareto, Арte! ¡Davi! ¡Qué estudilers! ¡No, Chaba! ¡Eh, yo yo yo! ¡Ma! ¡Ecu insecure ridículas que esté muerta aki en el Logo! ¡Estamos muy venezías y que aparezuka! ¡Trem وت divorciendenlo! ¡Vamos! 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 ¡Vamos a 1! ¡Vamos a 1! ¡Vamos! ¡Vamos a 1! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Visítanos en nuestra página web y Facebook. Tenemos diferentes opciones y promociones para ti. En este momento, en verano, estamos promoviendo cursos de italiano y latín y alemán además. Tenemos modalidades de grupo y modalidades individuales. Nos ajustamos a tus tiempos, a tu disponibilidad y a tu ritmo de aprendizaje. Esta es una de las particularidades de Dante Alighieri. Nosotros aprendemos junto contigo y nos ocupamos de mostrarte el camino para el idioma dependiendo de tus necesidades. Tenemos un curso de formación para maestros de educación básica en inglés. Ven y visítanos. Es una opción de permanente actualización para los docentes. ¿Qué hay tropa? Nosotros somos la tropa incontrolable y les queremos presentar esta canción que se llama Traicionera para todos ustedes. Se me hace que ya no voy. Se me hace que ya no vengo. Vida de mi corazón. Me he quedado sin tu amor. Se me hace que ya no vengo. Vida de mi corazón. Me he quedado sin tu amor. Y luego me dices. Y luego me dices. Que me quieres mucho. Que fue un error. Del haber terminado. Y yo te confieso. Que no hay ni un pretexto. Que regrese el amor. Que sentía yo por ti. Y te digo no, no, no. Ya fue suficiente. Y te digo no, no, no. Ya vete de aquí. Y te digo no, no, no. Ya fue suficiente. Y te digo no, no, no. Ya vete de aquí. Y luego me dices. Que me quieres mucho. Que fue un error. Del haber terminado. Y yo te confieso. Que no hay ni un pretexto. Que regrese el amor. Que sentía yo por ti. ¡Cлерora con tu amor! ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!